La profe me enseña ejercicios de estiramiento y también me enseña una coreografía nueva siempre. La hembranza por su definición quiere decir recuerdos, memorias, raíces y precisamente ese es el motivo de la permanencia y el éxito de una agrupación que cumplirá próximamente 22 años de creada. El conjunto de danzas de la hembranza surge como una necesidad de la sociedad gallega en aquella época de revitalizar los bailes españoles aquí en la provincia y entonces ese fue un poco el comienzo de la hembranza. El conjunto tiene por sede de ensayos la sala de videos del Consejo Popular Junco Sur, un espacio que carece de las condiciones técnicas más elementales, pero que permite a la hembranza una estrella relación con la comunidad que les rodea. Los padres siempre hemos apoyado a la profesora, estamos presentes en todas las actividades, apoyándola a veces con los recursos, con el transporte, si hace falta determinados aseguramientos, el mismo vestuario, en fin, siempre la apoyamos porque todos los padres consideramos muy importante el trabajo que ella está realizando, estamos presentes y todas las peticiones que ella nos hace en función del desarrollo del trabajo del grupo, nosotros siempre estamos presentes y la apoyamos en todo. La hembranza enseña algo más que danzas flamencas o ritmos cubanos. Las niñas que integran el proyecto aprenden además sobre valores sociales, disciplina y rigor artístico. Las de mayor experiencia pasan también a impartir lecciones a las más pequeñas. Ha sido de mucha importancia, ya que a la hora de impartirle estas clases a las niñas, tengo que prepararme técnicamente, o sea, aprender el lenguaje de las posiciones, muchas cosas. Además, tengo que aprender cómo trabajar con las niñas más pequeñas, porque no es lo mismo a la hora de trabajar con un adolescente, como a la hora de trabajar con una niña tan pequeña que tienes que hablar su mismo lenguaje, tienes que aprender el lenguaje de los niños prácticamente. Pero no todo es color de rosas. Algunas dificultades se salvan a partir del esfuerzo de padres y alumnos. Quizás la limitación fundamental que tengamos es el punto de vista financiero, porque absolutamente todos los recursos que necesita el grupo para su funcionamiento corren a cargo de los padres. El amor por el arte y por la comunidad impulsan a los integrantes de la hembranza a persistir en su empeño, a continuar defendiendo el baile español, también una expresión genuina de la idiosincrasia cubana. Anai González Figueredo, Noti Sur.